Conocía el arte de la guerra y era al mismo tiempo un político con vocación y voluntad transformadora. Conocía el arte de la guerra y era al mismo tiempo. Conocía el arte de la guerra y era al mismo tiempo. Conocía el arte de la guerra y era al mismo tiempo. Conocía el arte de la guerra y era al mismo tiempo.